Mano, oye, digo, ¿qué estás haciendo? Mano, estoy viendo el precio de la historia, hombre. Mano, pero esa vaina no terminó hace 50 años. Mano, no, eso todavía sigilo pasando en history, vos. No, mano, esto si eres loco, hombre. No, mano, pero este caballo hay que echarle una buena baña, ¿oyó? Mira, J, tienes que ayudarnos a bañar el caballo. Mano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Mano, son cosas de valor, tienen historia. Más historia que tu abuela y me vuelan juntos. Mano, ¿viste el programa ese y ya estás inventando? Mano, mira, a ver, sombrero del silbón. ¿Estás viendo? ¿Qué? Encontré por ahí en el monte. Cleopatra cuando conoció a Simón Bolívar utilizó esta geollería, ¿viste? Es cayendo a poca, ¿verdad? Es calor, hermano, mira, a ver. Ajá. ¿Con qué cantaba combi a Pato López? No sé. Pues inventas vaina, hermano. ¿Qué tienes cobre, hermano? Sí, hermano. ¿Y este loco de dónde salió? Eh, soy Chun-Li. ¿Qué Chun-Li? Mano, ¿qué te parece este reloj de Rolex que compré? Mano, esa vaina la vendía yo en el centro antes. Un millón de dólares. Chun-Li, ¿tú no estás viendo que es The Chain, güon? Ah, esto no tiene nada historia, güon. Pero el chico de la calle me dijo que era un Rolex. Mano, ¿qué Rolex, güon? Esta vale 0,5 dólares, güon, en Chain. No. Ay, hermano, no sirve para un coño. Vete, vete. Él no confió en mí, pero yo hice un buen negocio. De verdad que este es un buen negocio. Pero él no cree en mí. Cuando yo hago mejores negocios, hermano, en Marketplace, cuando... ¡Epa, Alemaní! ¡Epa! Mano, ¿qué pasó? Mira, tengo aquí una bicicleta de Francisco de Miranda. Mano, ay, Dios, hermano. Y eso es 1944. Esto es una joya de la historia, papá. Mira, para nada, papá. Quiero ahí unos 5,000 dólares sencillitos para ti, pues. Coño, mano, pero esta bicicleta está como dudosa, ¿viste? La verdad es que yo no sé mucho sobre la batalla de Carabobo, pues. Pero coño, 5,000 dólares me parece mucho. Déjame, llamo a un experto, ¿ve? Ahí está, regaladita. Para que venga, a ver. Ey, experto. ¡Epa, le cabe ese bombillo! ¡Hala! A ver, está la bicha que me dijiste, que me llamaste hace rato, mano. Sí, me llamo, está la bicha América, que el batalla de Carabobo. ¡Mío, mano! Sí. Verga, mira. Dos dedos, mano. No, más que el de P.M.I., mano. Verga, mano. Verga. Cuatro dólares, mano, pues. Se vio oxidada. No está ahí, no está viendo donde haya el hombro, ¿no? Sí, sí, cuatro dólares. Dale para la condición de los mil que estaba ganado. Dale, dale. Sí, 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 sí. Ya está viendo, el experto dijo que son cuatro dólares, pero coño, tengo que ganarles. Son dos dólares. ¿2.5, pues, por lo menos? 1.5. 1.6, pues. Un dólar. Coño, hombre. Se lo transformamos a Bolívares, marico, serían 7 bolos. Toma, ve. Libby, este que es la bicicleta que compre, Juan, esto si es un buen negocio, mano, mira eh, no lo se, Ri, parece falso, falso es el maldito reloj ese que he comprado, no, no es falso, es un Rolex, ese es falso, no, pero, Chunli dejó la empresa en quiebra con un negocio ahí de Chain, pero yo la acabo de salvar con un negocio de 5 mil dólares, porque soy buenísimo, creo que me estafaron, pero bueno, espero que 7 bolívares sean muchos,